Atención porque quiero retener a Chiquilín y a brosa que se coman un chapulín A ver chiquito Ay que rico A ver primero Échale Chiquilín Que se mueve, está vivo todavía Sin miedo, no me hagan Todavía brinca, todavía brinca 1, 2, 3 Gira, gira, los dioses Chais que cae Qué rico Pásatelo, pásatelo, si no pierdes ¿A qué sabe? Picosito, picosito Chiquilín, chiquilín, chiquilín Chiquilín, chiquilín Saludos a la gente de Guadalajara hablando de chapulín Saludos a toda la gente de Guadalajara Vamos a tener un chapulín ¿Pero cómo los hace o qué? ¡Guácala! Coman las patitas todo el día ¿Cómo los hace venir una cazuela? ¿Está brincando? A ver, a ver, déjame como un compañero Un chapulín Lo servimos, lo secamos, lo servimos A un compañero Parece un camaroncito Ay, no es tan malo ¿Tú vas a comer chapulín? Es que estoy escuchando cómo lo preparan Para saber, pues, qué tal estuvo el proceso para echarme este ¡Ah, caray! Señora, no hay refil Este ya me acabé de echarle Vamos a poder No, no, no Ya, deja ahí, gama No, pero No, pero sí cumplieron el reto No, no No, no, no